Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que nos ven desde el canal de YouTube Venimos con Arenita de Aragona Let's go Creo que en la siguiente podría cambiar de equipo Estoy cansado de jugar siempre contra los mismos bichos feos estos, tío, de verdad Que pereza me dan Que pereza me dan Super Chupa, chupa, que yo te aviso Chupa, chupa, que yo te aviso A mamarla, hijoputa Uff, sí, María, uff Qué bien lo haces, qué bien lo haces A mamarla Acaba de perder la partida, es una más profunda El primer día de vacaciones Una fiesta limitada A rascarse los cojones A mamarla, chiquitín Te toca cantar Casi Vamos a criticar y todo regalo Me he hecho hasta sueños De toquetear las mierdas esas, tío José, ¿cuándo sale la revisión de equipos y consejos de equipo? Pues yo creo que eso no va a salir No tengo tiempo para tanto Eso solo lo tengo ya en las mentorías Hay otros canales que se hacen eso Nerly suele hacer eso Y a su canal Paso duerno Paso duerno Amigo Estoy a una partida de llegar a las 2000 copas Me siento como tú Un pro Felicidades, tío Felicidades Me alegro mucho Felicitaciones A tomar por culo el bicho ese Y voy a comer un poco de chocolate Para quitarme el estrés Yo acabo de llegar a 1900 Y, uh, felicidades Suerte a romper culitos Chupa, chupa que yo te aviso Tendría que haberme defendido, ¿vale? Tendría que haber tirado Bocado, bocado 0-0 Pero He sido muy Tonto No lo he hecho porque soy tonto No he visto la partida Estoy aquí con el chocolate Y me dan por culo Qué mal, tío Cierro un montón de partidas Por eso no me ha aprofundo, ¿eh? Joder, me he acordado De que hay chata de tres chocolates En la nevera Yo creo que voy a dejar la... Oh, esto está muy rico también Voy a por tarta de tres chocolates Se me ha antojado Pues, coño, no te metas la aventura Voy a pegarle un boca más solo Lo voy a meter en su sitio Y voy a por mi tarta de tres chocolates Hay que aprovechar Estamos en... Año nuevo Un día después de año nuevo Concéntrate, aposté mi vida Venga, vale Me concentro ahora, ¿vale? Hola, soy nuevo Me alegro Pues mira a los compañeros en el chat Que gracias a ver los streams Y mi vídeo de YouTube Están por encima de dos mil copas Así que está en el sitio adecuado Si eres nuevo, chiquitín Últimamente estoy como muy malito Pero bueno Listo Venga, en cuanto... En cuanto tira tú no Me voy a por la tarta Que hambre Me hambre, no tengo ganas Más es goloso Joder Me ha reventado el orto Le doy una energía Pero se muere ¡Rosio! ¡Gracias! 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 LOL Me ha apoyado la mente Ha pasado un... Pues que es un pájaro que pega fuerte Y hace mucha pupa Ha hecho el mongolo Se cree que yo iba a pasar turno O yo la voy a defenderme Solo con la planta Le mata al cabrón ese Para quitarle el slap Y cornadita de Dios Pum Cornadita de Dios Pum Solo en ese sitio Que me toque La carta de cero De la cola Y he ganado Y el salto a ser posible El salto no Solo la cara Puta mierda Y el salto no Y el salto no ¡Gracias! Y el salto no Venga, la carta de cero, por favor Me la juego a que lo mato de un combo ¿Ok? Si no me pondría full defensa solo ¡Pum! Le quitamos la defensa Besito para su orto Besito para su orto con crítico No lo mato, ¿eh? ¡Uh! 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 ¡Chit! Empate, no me jodas, tío Puto, la de mierda ¿Me quitan los puntos, tío? Es que esto es increíble Voy a por mi darta para quitarme las penurias Ahora mismo Tres segundos ¡Buenas, José! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te voy a meter hasta los huevos Por perra Por perra Vale, me he hecho 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 A verla la plantita. A verla la plantita. A verla la plantita. Ay, Dios mío. Me va a ganar, pero... Porque su tela me gana a mí. Pero... Mirad, chico, mirad, chico, qué tarta acaba de coger, eh. Atento al dato. Buah. Le quito el plástico. Mirad qué pedazo de tarta de tres chocolates. Voy a quitar el micro de la cara y voy a comer pa'lante. No voy a comer pa'lante. Ay. Es que no veía, tío. Qué pinta. Es que está... A verla voy pegando un bocado. Mmm... Sugar. Gracias, 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 gracias por unirte a la familia. Yeah. Kaiji, muchísimas gracias por unirte a la familia. Guapetón o guapetona. Muchísimas gracias de verdad por el apoyo. Gracias, gracias. Te dedico esta partida. Está complicada, pero te la dedico. María, que viva adentro. Guau. Le tenía que haber tirado las dos cartas, tío. Yo que tiré las dos cartas y hubiera ganado. ¿Por qué no me hubiera matado? Qué pena, tío. Qué pena. Me va a ganar el cabrón de mierda, tío. Huevo y cola. Y a tomar por culo. Pierdo. No, ven, miren, no. Mmm... Qué rico. He perdido por tirar todas las cartas, tío. Si me las llego a guardar, ahora lo mataba. Qué mierda, tío. Todo por asustarme. Menos más que tengo aquí la tarta que me va a quitar las penas. Es que es una explosión en el paladar, tío. Está increíblemente bueno. Mmm... Se ve de puta madre, la verdad. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver. José, yo puedo jugar mi cuenta en el PC y en el celular. Pasé una cuenta de una a otra. Ahí mismo. ¿Y no pasa nada? Sí, claro. No pasa nada. Tú puedes jugar bajo la política de Axie Infinity, tanto en tu PC como en tu celular, con tu misma cuenta. Lo que no puedes meter son dos cuentas diferentes. Mmm... Soy muy goloso, tío. Mira que no me gusta comer porquerías, pero cuando las como disfruto con una puta perra. Es que está tremenda. Es que es de las mejores que he probado, tío. Y mirad, como a mí no me gusta el chocolate negro, la última capa es de chocolate crunch. Increíble, ¿verdad? ¡Wow! Pero que espérate. La de arriba no es chocolate normal, sino chocolate milka. Y el de medio es chocolate blanco. Entonces está tremendo. ¡Wow! Este es muy parecido al equipo que yo tenía cuando inicié. Toma por culo la planta. Pues no sé, tío. ¿Qué será eso, Jefferson? No tengo ni idea, tío. A ver si alguien de la comunidad te puede ayudar. Que le haya pasado lo mismo. José, te ves mejor así y se te escucha bien. ¿Se me escucha bien? Yo prefiero jugar sin el micro en la cara. Así como jugar Titan. ¿El audio cómo se ha arreglado solo? Pues no tengo ni puta idea. No sé. No sé, yo no he hecho nada. Yo con el tema de tecnología y eso soy muy malito. Parezco un abuelo, tío. Me da muchísima pereza y no se hace esas cosas, tío. Soy un puto malito. Con otras cosas soy el puto amo. Pero en eso, un malito, pero vamos. De lo grande. Que rico, tío. Gracias por el poro. Que aproveche. Gracias, patrón. Gracias, tío. Buenas, buenas, José. Feliz año. Feliz año. Fel mes. ¿Haces staking de AQS? No tengo AQS. No tengo AQS. Me lo gasté en las últimas polladas y... No me quedé sin AQS. Esto sería jugársela. La verdad, esto es perder la partida, pero... A mí me gusta perder la partida. Como un sueno más profundo. Me va a matar mecha, tío. Pero sobrevivir delante. Cuidadito. Vaya. Vejo que me mata el cabrón ese. Y empezamos el duelo uno contra uno. A ganar energía, ¿no? Sí. ¿What? Le iba a meter el combo de daño, tío. Pero digo, no creo que sea tan su normal. Digo, tiene que atacarme por cojones. ¡Lol! A mamarla. ¿Qué pasa tú? No es de Mogolo. La ha liado. Venga, chugo. A mí sí me quita 400 de vida cuando canto. ¡Oh, qué rico! Creo que lo voy a dejar ya, tío. Porque me lo voy a comer entero. Solo un poquito más. Una más. La parte de arriba sin galletas. Y se acabó. Nuestra cosa. No la miren más. 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 ¡Hala! ¡Hala de ver! Porque yo no me la como entero. Así un puto gordo. A ver si se gastan las colitas Bien, chupa chupa Yo te aviso Le di cartas como una perra Y la mato Venga, vale ¿Qué come, José? Tarta de tres quesos De tres chocolates Ja, ja, ja Esas caras que pone cuando comes Joder, que están Ojalá pudiera darlo a probar Está buenísimo, tío Está tremendo Y me mata el bicho ese Y yo me voy a llevar esto Mientras Decidme qué carga Tira Ok, esa ninguna Vale, a tomo por punto Dime Y me mata el bicho ¡Me voy a tomar la perro! ¡Me voy a tomar la perro! ¡Me voy a tomar la perro! ¡Me voy a tirar un bocado, creo! ¡Dos no creo! ¡Me voy a tirar uno! ¿Veis? ¡Genial! Lo mejor de esto que encima no me mata, ¿eh? ¡Jojo! ¡Vamos a darla! ¡Gigi! ¡Gané! ¿Qué es por qué? ¡Perfectísimo! ¡Eh! ¡Dos no me vien, chiquitín! Incluso le podría tirar bocado a este si quiero Pero nada, ya te muerto, paso Paso de la gala para ti Besito para tu horto Besito con critiquito Salto el tigre ¡Pam! ¡A dormir! ¡Qué combo, tío! Que el mecha ese es el dios Es el dios de los dioses ¿Cómo me decen? Tranquilo un ratillo ¿Qué está bueno? ¿Jose o el postre? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guiño, guiño! ¿Quién está más bueno? ¿Le voy a matar primer pescado ya? Así del tirón ¡Uh! Pierde calcita como Shunoma Acaba de perder una fuente de poder Como un Shunoma profundo ¿Será tontito? ¡Pam! Para, pa, 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 pa Te vuelvo a meter hasta los Evozy ¡Guau! Se ha puesto 110 de defensa ¡Pum! Dame cartita Saco la escopeta ¡Pum! Le meto un besito para su horto ¡Pum! ¡Qué ganas tengo de la batalla! ¡Pum! ¡Velosti! Tengo mucha gana Y de las lang ¡Uf! No os podéis imaginar Que ganas tengo No me quita nada Y me quita un poquito ¡La chepa! Si me toca algo Que sea la chepa No, en verdad no No tiro ni la chepa ni polla Paso Que se gaste las cartas Como un bongolo ¡Uy! Que me ahogo Me faltan estos Me curo los 13 de vida Que me han quitado Y a mamarla Chiquití A mí me dan miedo Las B2 ¿Por qué te dan miedo? Siempre lo desconocido Da miedo Pero A mí me excita eso Me pone cachondo Muy cachondo De hecho Muy muy cachondo Ja, 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 ja Que fue este ruido LOL Fue que me faltó el aire Y... Es como un hipo invertido Vaya mierda No me sale nada Tío El tío está No puedo pasar del muro ese Amigo Si no me estoy ni defendiendo Prepara el orto Que voy para adentro Prepara el orto Que voy para adentro Ve preparándolo Ve preparándolo Porque esto te va a doler Te va a picar Te va a escoger Pero te va a gustar Tú lo sabes Yo lo sé El público lo sabe Y todos estamos muy calentones Estamos tan calentones Que vamos a levantar las manos Y vamos a decir Me quito vidita Salto el tigre Fuera de la defensa Para tu orto Besito para tu orto Peludo Y... Cornadita de Dios con crítico Bum GG Me sobran dos Una cornada y una cola Así que a mamarla Chiquitín A dormir Facilito Facilito Cachondo Mmm Que rico Jejeje Clonhill Guiño guiño Parada Manitas libres Que chupe lo que tenga Que chupar Que chupe lo que tenga Que chupar Nos colocamos Y chupa chupa Que yo te aviso No pasa nada The relax Vale Ha tirado tres cartas Vale Y ha ganado O sea Se ha gastado dos energías Y ha ganado dos energías O sea que da igual Claro Le meto hasta los huevos Hola José ¿Ya hiciste el sorteo De las cinco becas? ¿Qué cinco becas? ¿What? ¿De qué me hablas amigo? José Feliz año Hijo puta ¿Cómo lo has pasado? Muy bien Tío Tranquilito Con la familia Cenita y eso Y me acosté pronto Me acosté pronto Porque tenía que trabajar Por la mañana Así que Soy una persona Que cumple con sus propósitos Aunque sea un aburrido ¿Qué? Cabrón Tío La mierda Cuéntame Darkmoon ¿Por qué te da miedo Las B2? Cuéntame Dímelo El oído Manita libre Necesito cartas Se está preparando La espadita Voy a estar muy justo Con el veneno Si meto el doble disparo Estoy muy justo Pero es que necesito hacerlo Necesito Oh Espera Me pega primero Él me pega primero He perdido Me hace mal Hoy no Tenía que haberlo hecho Tenía que haber hecho Y yo hubiera ganado Me pasa por ver Mi américo Qué mierda Tío Me da miedo la B2 No porque compré mi equipo Y creo que puedes quedar Inservible Ok Compré de tu miedo Es comprensible Yo tengo una opinión Sobre eso Ok Me la juego Tirando full veneno O sea Full Quitando mi vida Vale Beso Beso Porfa Please Beso Beso No cola Solo uno Bueno Está bien GG Se acabó A dormir Juega con tu equipo de veneno No tengo equipo de veneno Bueno Así es caro Chicos Así es caro Así es barato Tener en cuenta Que por ejemplo Mi bicho este Me costó Mis 100 dólares Eso ha perdido Ya su valor Cada axi que compré Iba a perder su valor En el tiempo Es así Eso tienes que tenerlo En cuenta La gente se crea Que se iba A revalorizar Pero Ni de coña No sé ni hablar ya Ni de coña Dícelo a cualquier Master O a cualquier persona Manager O a cualquier persona Que haya comprado axi De aquí a pasado De aquí a pasado Todos han perdido dinero Todos hemos perdido dinero Es una realidad Gracias por el palo chicos Y con los nervios Lo dejan menos válido Sí Totalmente A ver chicos Es muy simple Cuando saquen las LAN Y la B2 Todo va a cambiar Es decir Tener en cuenta Que por ejemplo Si tú has comprado Este axi ¿Vale? Bueno voy a poner mi ejemplo ¿Vale? Yo he comprado este axi De aquí En este axi No se lee Aquí En las cartas No se debe todavía Lo que viene a ser Las orejas Y los ojos ¿Entendéis? Entonces Como no salen Esa falta Esto y esto Son dos cartas más Pero esas cartas No aparecen ahora Entonces claro A lo mejor Tu axi Tiene estas cartas Y le vienen bien O esas dos cartas más Y le vienen mal Tened en cuenta Que son cuatro cartas Estas que va a tener tu axi Entonces eso va Va a contar un montón Mira este Los ojos que tiene este Y las orejas que tiene este ¿Entendéis? A mamarla Voy a dejar que me mate al de atrás O al delante El que él quiera Él decide Eso es lo que me preocupa ¿Por qué no te preocupes? ¿Por qué no te preocupes? Yo creo que cuando metas las LAN y eso Los axi que no sirvan Le van a dar un uso Le van a poner un uso Ya sea para evolucionar otro axi Para quemar no sé qué Para cualquier mierda Pero todos los axi Ya han dicho Jijo y tal Que en algún tweet Que van a servir Todos los axi Van a servir Independientemente De sus cartas Y sus tabletas Entonces Yo con ese tipo de tweet Pues me quedo más tranquilo A mí lo que me preocupa Es que el SLP no suba Amigos El SLP está en un mercado ¿Ok? Todo mercado tiene su frustración Y sobre todo el tema de las criptomonedas Más todavía Y el tema de la altcoin Más todavía Es decir Si el bitcoin tiene volatilidad De un 30% Las altcoins más chicas O altcoins como la de SLP Pueden llegar a frustraciones De ciento y pico por ciento Incluso de mil por ciento Entonces Relax Si está bajo No vendas Punto No te preocupes Cuando esté alto Y un precio que tú consideres Vende Solo tienes que tener paciencia Tío La gente es muy impaciente Y muy cortoclacista Por eso muchos Pierden dinero Por ejemplo Yo ahora mismo Tengo mucho 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 Dinero perdido En Axie Infinity Pero Solo es perdido Si yo me voy a ir a Axie Infinity En este momento Si yo vendo Al precio que está ahora Todo ¿Entendéis? Como yo no voy a hacer eso Pues yo sé que no voy a perder dinero Yo sé que voy a tener ganancias Que voy a tener que esperar Bueno Me la suda Tendré que esperar No hay más ¿Que es una putada? Es una putada Amigo Es una putada Hostia No me hay que echar De energía Me estoy gastando Y no cerrar ni el vídeo Ah, más mal Pongo un par de ellas Y Hasta que pierda Se sabe cuando será La próxima actualización Yo creo Que cuando ponga La nueva temporada Ahí saldrán las B2 Tranquilo que cuando salga La B2 Y todo rollo Os voy a crear tutorial Para que sepáis jugar Al igual que os he enseñado A subir de 2000 copas En esta crónica Os voy a enseñar La otra también No os preocupéis Pues le meto hasta los huevos A mamar la plantita A mamarla A dormir José, gracias por enseñar He aprendido bastante Escuchándolo Pues nada tío De nada Es un placer Es algo que me pone cachondo Básicamente Es algo que me gusta mucho Y lo hago No Si hago eso Me quedo sin estrategia Tengo que dejar que me viole Si quiere ¿Se miran los ASSIS que tenemos O serán nuevos? Los que no sirvan Seguramente sirvan Para evolucionar Los propios ASSIS Yo creo que Que el nuevo método Es un poco de evolución También sabéis Que se van a poder Evolucionar las partes Y espero que esas partes Se evolucionen con SLP Espero que sea así Porque así Le tienen que dar un uso Al SLP Y son muy inteligentes Así que se lo van a acabar dando No sé con qué cosas Pero Se lo van a acabar dando ¿Me haría que irme para adentro? Me ha ganado él ¿Cuántas becas tienes? No sé Lo que sí te puedo decir Que me he quitado más de 40 becas O casi 50 becas me he quitado Lo mismo Tenemos tus vídeos enseñando En nuestro Discord Hostia Pastifo Gracias tío A ver si me pasa tu disco Pasa mi el disco Para yo echarle un ojo Así te pongo El link de YouTube Y cada vez que suba vídeo Que aparezca en tu disco también Oro Sting Muchas gracias tío Nada he perdido GG Me van por culo José L ¿Quién ganó el 1 contra 1 Contra el Tito Ciscones? No lo sé Está ahí el vídeo Creo que lo subí ayer No lo sé 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 Amigos, amigas de YouTube, si te ha gustado el video, deja tu like, comenta y todas esas cosas. Nos vemos muy brutos. Chao.